Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 qué bonito está el mercado, qué cosa más maravillosa. A ver si sigue así o nos da una oportunidad un poquito más abajo. Vamos a ver qué pasa porque hay un indicador que está diciendo uy, si pasa esto, madre mía, nos vamos to the moon. Y hay otros indicadores que dicen, pues parece que todavía tenemos que chupar un poquito más de suelo. Personalmente ya sabéis que opino, que todavía tenemos que chupar un poquito más de suelo. En fin, decía Roberto Clemente cuando tenéis la oportunidad de mejorar cualquier situación y no lo haces, estás malgastando tu tiempo en la Tierra. Yo diría, estás malgastando tu tiempo, pues si puedes mejorar algo y no lo estás haciendo... Bueno, vosotros ya calificáis a quién no lo hace. Venga, comenzamos. Bueno, 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 bueno. ¿Y cómo mejoro las cosas? Pues coño, ¿cómo voy a mejorar? Pues formándome, ¿cómo voy a...? Así que al final si no sé de algo, pues lo aprendo. Bueno, esta mañana hemos dejado a este señor, a esta operación que teníamos aquí en Cortos, que no se había vendido aquí. Y estábamos por esta zona y he dicho, bueno, vamos a dejarlo tal y vamos a ponerlo en el objetivo a la venta. Hemos puesto la venta y ¿qué ha pasado? ¿Veis? Aquí está el globito. ¡Pum! Se ha vendido en 42.031. Si yo me pongo encima de cada uno, me dice entramos en un corto en 43.148. ¿Sí? Y aquí digo, hostis, se ha vendido en 42.031. Es decir, entramos más o menos por aquí, en esta zona. ¿Cuándo rompimos? Vamos, lo que he explicado esta mañana. ¿Cuándo rompimos? Y hemos vendido aquí abajo. 42.031. Pues aquí abajo. ¿Vale? Más o menos aquí. Así que, eso. ¿Veis? Llegar a tu objetivo. Y a partir de ahí, ¿por qué no has hecho nada más? Porque, como he dicho, venía la media de 200 y me parecía a mí que, de momento, es una razón para un rebote. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que hemos ido, igual que esto era una ruptura y era un motivo para mí, humildemente, de entrada, ha llegado, ¡pam! Y ha sido una resistencia. Esto es en una hora. Si nos ponemos en 15 minutos, evidentemente, pues lo vemos un poquito bastante más claro. Ya ha intentado sobrepasar media de 200 en 15 minutos. No pudo. Se apoya en 100. Ya la pasó. Ahora va la resistencia. No puede. Viene abajo. Recoge dinerito. Se apoya en la zona de 200. Y, bueno, pues lo intentará probablemente otra vez. Eso es lo que yo creo. Ya veremos a ver qué pasa. Vale, volvemos a pasar a una hora. Y a partir de aquí, bueno, pues ya buscaremos otra oportunidad. De momento, no hace falta volverse loco. No hace falta correr. Esta cuenta que lleva en una semana gastada, ganados un 1 y pico por ciento, pues bueno, pues no está mal. Si eso lo sumas en semanas por año, pues es un dinerito. Y eso sin hacer nada, ¿vale? Esto es simplemente para que veáis, para mostraros, para ver que se puede. Claro que sí se puede. Y el que diga lo contrario, miente. También te digo, no todo es tan bonito como os he presentado estos días, porque estos han sido, pues bueno, operaciones que han salido todas bien. Alguna va a salir mal. Eso es seguro. ¿Vale? Eso es seguro. Que no le quepa la duda a nadie. Tan seguro como que, pues si te quieres formar, tenemos aquí unas cosas muy majas. Y los he dicho muchas veces que en estos días preguntéis por esto. El bonus pollo sin cabeza. ¿Qué significa que es el bonus pollo sin cabeza? Bueno, pues os lo voy a explicar, porque hay gente que me lo está preguntando. Todavía quedan cuatro, en realidad quedan tres, ¿vale? Estoy esperando una, quedan tres. ¿Qué contiene el bonus pollo sin cabeza? Pues aquí en la descripción, ¿vale? Estoy diciendo clase particular one to one de scalping. Bueno, pues en vez de una clase particular one to one de scalping, incluye cinco. Cinco clases one to one de scalping. Clases de análisis on chain. No clases de análisis on. Incluye el curso completo de no charge de análisis on chain. Bien, fijaros al precio que tiene ahora. Bueno, pues aquí está incluido. Y además no es solo eso, sino que incluye los doce meses de datos de... ¿Vale? Gracias. De análisis on chain, ¿vale? Tienes todos los doce meses de datos completos. Luego, clase particular y acompañamiento de psicología del trading. No es una clase particular, son cinco horas one to one. Clase one to one de estrategia. Conmigo, una. Una, una. Yo sí, si queréis más, os tengo que cobrar más. Bueno, todos. En fin, chicos, que está muy bien esta de ofertas. Así que el que quiera formas y poner remedio a eso que decíamos antes, que si no lo haces, estás más desgastando tu tiempo en la tierra. Y no sobre todo eso, sino que estás perdiendo mucho dinero y ya lo sabes. Y lo sabes, ¿vale? Haciendo, pues estando como un pollo sin cabeza. Por eso le he dado a eso. No olvides el bonus pollo sin cabeza. Por eso le he llamado así. Para que te centres, para que te fijes en ello. ¿Vale? Venga, vamos al mercado. ¿Y qué está pasando? El SP500 rebota. Y con el SP500 rebota Bitcoin también. ¡Madre mía! Hoy que parecía que iba a ser la tercera vela roja, como estábamos viendo esta mañana. De repente he hecho ¡pum! A ver, no es una súper mega vela, pero no está mal. Lo importante que es, como decimos siempre, ¿no? El cierre. Y la intención, vamos a ir a cuatro horas, porque lo vamos a ver bastante claro. Pero, de momento, ¿vale? Es intentar mantener la zona que desde el minuto uno, hemos dicho, hay que pasar la zona de 43 mil y pico y consolidarla. Y de momento no está. La ha intentado pasar, pero alguno decía, ¡ah, está consolidando! ¿Veis cómo no está consolidando? Como decía, no solamente hay que pasarla, sino estar varios días por encima de esa zona. Y todavía no ha conseguido mantenerse un día, ¿vale? Quitando este, un día por encima de esa zona. Lo pasó, vino abajo. Al siguiente, vino abajo. Ahora está intentando volver a intentar recuperar este cierre que hay aquí. Ahora, buena noticia es que no haya bajado más. Eso está bien, ¿vale? Porque puede estar generando un mínimo ascendente. Ya está. Y eso es un poco lo que buscamos, ¿vale? Objetivo, llegar a la línea RSI de tendencia. ¿Vale? Importante. Vale. Siguiente punto. ¿Cómo estamos en el total market? Pues, de momento, no recupera el 1.6. Se ha recuperado bastante, pero no todo lo necesario. Vamos a ver cómo termina y, sobre todo, a ver cómo nos dejan para el fin de semana estos cabroncetes mañana de Wall Street. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, hoy, esta mañana está un poquito rojita, hoy está un poquito verdecita, está parada en la zona. Yo creo que va a seguir subiendo paso a paso y que siga por su caminito. Muy bien. El dólar, ya hemos visto, pum, al final ha caído, por eso el resto ha subido. Y era algo normal, es decir, como decía aquel sabio, ¿no? La vida sigue igual. Pues, efectivamente, sí que después de que haya hablado este señor, que siempre nos hace todo el lío, ¿vale? La vida sigue igual, es decir, sigue todo exactamente igual que antes. Si antes estaba el mercado subiendo, ¿por qué no va a subir ahora? Es normal que llegue un momento que haya un desgaste, que ya hay una parada y que tengamos que relajarnos y tengamos que retroceder. Eso es lógico. Pero lo que es la estructura macro, la estructura ascendente, alcista que llevamos, esa no ha cambiado ni en el medio ni en el largo plazo. Y en el corto, regulín, regulán. Tampoco es que haya habido nada en el otro mundo, ¿vale? Está bien este retroceso, para mí debería ser mayor. Y si lo que no retrocedamos ahora, lo vamos a retroceder después. Acordad lo que os dice este de aquí. Bien, ¿qué tenemos por aquí, Andatita? Compra Tita, aquí abajo. En fin, vamos por ganadoras perdedoras. Para ir y vamos a ver, tiene un classic de una forma así, pim, pim, raudo y lozo. Porque tenemos, ahora, ¿qué tenemos, chicos? Juevinar, ¿sabéis qué pasa los jueves? Cuando hay Juevinar, que suele bajar Bitcoin. Vamos a ver si esta noche baja o no baja. Suele pasar. Bueno, el Wall Street Nemes, aquí está cayendo un 34%. Cirrus, Fiercelle, Aite, 7,5%. Belas, One Earth, Presearch. Un 0,22 está en 5% más abajo. Belos también cae un 6% aproximadamente. Los cortos de Bitcoin caen un 5,22 mínimo histórico. Otra vez, pan, 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 uno detrás de otro. Así que, suma y sigue. No hay presión bajista, con lo cual, lo que bajemos es porque el mercado tampoco quiere subir. Y, cuidado, que la cuestión es que nadie quiere vender también. Y los pocos que venden son los que se están aburriendo. Están intentando ahí, pero no, no, no. No, la gente no suelta. Los que estáis ahí detrás, no sueltéis. Sería inteligente, ya lo sabéis. No los vendáis. Otra cosa es lo que queréis hacer de trading. Me parece maravilloso. Fantástico, genial. Porque os ayuda a rellenar la saca. Pero, lo que tengáis en hall no lo vendéis ni de coña. Que hay algún listo que dice, vendedlo hall, que nos vamos a 20.000. Que no, que no. Venga, pan, 23% arriba. Pimba, después de romper la zona de resistencia, al alza. ¿Dónde? Hasta la zona de soporte. Perdón, al revés. De resistencia que tenemos aquí. Joder, estoy muy tonto. Aquí, ¿vale? Justo, ¿veis? Pim, pan, toma las gasitos. Rush, he parado. Bien, vamos a ver si es capaz de subir. Yo creo que no, que aquí tiene que consolidar por debajo. Para luego intentar romper. Y a ver qué tal va. Link. Link está en su carrera. ¿Vale? Toda esta zona de acumulación que ha tenido. Pues está ahora. Otra vez a la parte superior. Bueno, pues. Cuando vuelva a caer, pues será otra vez para comprar. Si estás tradeándola. ¿Vale? Yo tradeo aquí. Vendo arriba. Mirad. Es que es más sencillo lo que os digo siempre que yo hago. Este máximo. Este primer máximo. Y este mínimo de aquí. ¿Vale? Y a partir de ahí, tienes un canal. ¿Sí? Ahora, como se ha ajustado. Porque hemos visto que ha parado una vez aquí y otra vez aquí. Pues el canal está un poquito más arriba. Y siempre compramos y vendemos un poquito antes. ¿Vale? ¿Qué margen tenemos en este canal? ¿Vale? Para estar jugueteando. Coño. Pues no está nada mal. ¿Vale? Sin cogerlo entero, un 18%. Chicos. A partir de aquí, ya cada uno que tome sus propias decisiones. Habrá momentos que a lo mejor le compres un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero vamos, tienes más o menos un 20% de margen para jugar con él. Que ahora resulta que se va a tu de moon y lo has vendido. No pasa nada. Porque eso es para la parte de hold que tenemos. En la cartera tenemos link. ¿Vale? Pero para jugar en trading, ostras, es que lo hemos ido más arriba. Pero es que es trading, da igual. Ya buscar las otras oportunidades muy buenas que haya que se haga, aunque el precio esté más arriba. Te interesa el diferencial. Meteroslo en la cabeza. Te interesa el diferencial. Esto va de porcentajes, no de precios. ¿Vale? Render también está. Muy interesante. 8,40. Fantástico. ¿Vale? Mirar root también. 8,70. Después de venirse abajo, hoy al final ha decidido intentar hacer un mínimo superior a este que hizo aquí. Eso está bien. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Yo creo que todavía le queda un poquito de caidilla. Los monitos. 7,54. ¿Vale? Lo he dicho. Hasta que no rompa esta zona, que tenemos aquí en la zona de unos 80. Para mí no le veo nada. Simplemente no ha salido. Ni siquiera ha salido del pozo, que sí que han salido muchas altcoins. Bien. Bon, Mina, Ori, Ayoz. 4,78. Se ha podido en la zona de resistencia. Bueno, ahora soporte. Y ahora irá camino a la resistencia que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Vamos a meterle ahí. Vamos. Una vez que llegue, vamos a ver qué decide hacer. Si le deja el mercado, seguir subiendo. A lo mejor tiene que volver a tocar otra vez la zona de mínimos. Bien. Poca chichamai. Ya estamos por debajo del 5%. En la parte más negativa, lo que tenemos es, bueno. Bueno, hemos visto USM, Cirrus, Fiat, Cell, Aitec y OneEarth. Verás hoy un poquito. Vamos a ver Ethereum Classic. La tengo aquí. La tengo pendiente. En un momentito. Ahora está plana. Está en una zona de resistencia. La vimos el otro día. ¿Vale? Pero, ¿por qué insisto en volver a verla? Porque cualquier escape que haga Ethereum Classic, con el tema de minería y demás, van a ir de las demás detrás. Van a ir. Vamos. Lo tengo claro, clarísimo, porque es lo que ha hecho siempre. Entonces, el último retroceso significativo, que fue este, después de tocar esa resistencia, ¿vale? Que será la siguiente que tenga que marcar. Nos puede marcar perfectamente objetivos bastante claros. Entonces, si yo le marco en ese retroceso mi querido Fibo, me marca que el TP1 está en esta zona de resistencia, ¿vale? Que el TP2 ya está en esta otra que hay aquí. El TP3, vamos a ver, fijaros. Está un poquito antes de los máximos y el TP4 ya está en los máximos al cierre, ¿vale? En el cierre de máximos, perfecto. Así que, en principio, ese es el camino que puede llegar. Si cogemos el total, es decir, me voy a ir a este mínimo que hizo aquí, con el máximo histórico que hizo aquí, ¿dónde está su objetivo posible para el siguiente ciclo? 252 dólares. No está nada, nada mal. Ahora, claro, esto es positivo. Por la parte de abajo, si pensamos en negative, negative, no negative, sino en retroceso, pues de momento tenemos un soporte bastante claro en la zona de 20 y el siguiente, evidentemente, lo tenemos en la zona de 12. Así que todavía queda mucha mandanga por repartir en este caso, ¿vale? Yo no creo que vayamos a perder la zona de 20. En principio no lo creo. Así que, bueno, me parece que está muy, muy, muy bien. No me enrollo más. Chicos, recuerdo que tenemos clase ahora dentro de un rato. De momento, buena la vela de diario, no es maravillosa, pero es buena. Importante para mí es la semanal. Este es el dibujo que yo quiero terminar de manchacar esta semana, a ver qué tal va. Y, por supuesto, la mensual que hemos visto esta mañana, que creo que, bueno, nos va a decir bastantes cosas. Así que, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente... Gracias por ver el video.